de la Estrella, el cual contará espacios más amplios, cómodos y con más y mejores servicios. Su costo estimado es de 15 mil millones de pesos, de los cuales el área metropolitana aporta 9 mil millones. En un lote contigo a la Casa de la Cultura y a solo dos cuadras del parque principal, iniciaron hoy los trabajos del nuevo Hospital de la Estrella. Pasamos de un hospital que tenemos de mil metros cuadrados a tres mil metros cuadrados, con unas zonas de evacuación, con unas zonas de ingreso, con unas camillas suficientes. El actual hospital ya no cumple con las condiciones necesarias para atender una población que crece de manera acelerada. Solo tiene un lugar de ingreso y un lugar de salida. Solo tiene cuatro camillas para atender una población de 59 mil habitantes. El nuevo hospital se logra gracias a la Unión de Esfuerzos Municipio Área Metropolitana. Nosotros estamos colocando el lote donde nosotros colocamos estudios, colocamos diseños y donde el área metropolitana apoya con 9 mil. Es que no son solo 9 mil, sino que si sumamos lote de terrenos, si sumamos estudios, si sumamos diseños, se nos sube a una hora de 15 mil millones de pesos. Se espera poder entregarlo al servicio de la comunidad antes de finalizar la actual administración.